2 e o hola amigas a todos y que van a hacer bueno por volver a estar los vale de guardianes de la galaxia y del universo de marvel pero antes de nada como en cada vídeo vamos a dar saludos y en este caso vamos a mandar saludos a adam torralbo más rubia también mandamos saludos a alfonso orozco también mandamos saludos a mirko franco y por último mandamos saludos a tesa malamud dicho todo esto podemos ver qué color vamos a utilizar para dibujar a estar para este dibujo vamos a utilizar tres tonos de gris vale uno más claro otro intermedio y otro más oscuro también necesitaremos el color azul también vamos a meter el color rojo el color amarillo también utilizaremos dos tonos de marrón uno también puede ser más granate más tirando rojo y como no el color car también por último el negro dicho todo esto ya sabéis que como en cada vídeo cogemos el rotulador de las x y nos ponemos a hacer el contorno del dibujo luego estas x la repasaremos de negro y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Cuando hayamos terminado cogemos el rotulador gris, ¿vale? En esta vez un poco más claro y le pintamos toda la zona de la máscara. Y luego le terminamos de pintar ya la zona de la máscara esa. Aunque simplemente podéis utilizar dos tonos de gris, yo creo que con dos valdría. Por último en este caso cogemos el rotulador negro y repasamos las X que hemos hecho al principio. Gracias por ver el video. Y ya está. Y cuando hayamos terminado. Y cuando hayamos terminado de repasar ya tendríamos a nuestro Star. Y ya está. 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 Y ya está.